Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber si hay alguna manera de dividir un documento PDF. Pues bien, no solo es posible, sino que a lo largo de este vídeo te voy a enseñar cómo se hace y, como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te incluiré un enlace hacia mi página web y con vídeos relacionados para saber más acerca de este tema. Bien, pues para poder dividir un documento PDF vamos a usar una herramienta online gratuita que se llama I Love PDF. Esta herramienta te permite hacer multitud de cosas, como por ejemplo unir PDF, dividir PDF, que es lo que vamos a ver ahora, comprimir PDF, que es un vídeo que ya hicimos que dejaré justo aquí arriba a la derecha. Y también eso, pues podemos convertir PDF a Word, a PowerPoint, Excel, de Word a PDF, de Excel a PDF... Podemos hacer montones de cosas e incluso podremos proteger un documento PDF o incluso firmarlo. Vídeo que dejaré justo aquí arriba a la derecha de cómo se hace. Bien, pues vamos a aprender cómo se divide. Para ello, tan solo tenemos que darle aquí a dividir, se abrirá una ventana como esta y deberemos de seleccionar el archivo que queremos dividir. En mi caso voy a usar este, que es un archivo que tiene 108 páginas. Nada, le doy aquí y ahora tendremos dos posibilidades, dividirlo por rango o extraer directamente las páginas que estemos interesados. Podemos extraerlas todas, ¿vale? O podemos coger y seleccionar las páginas que queremos, ¿vale? Las podemos seleccionar y extraerlas las que queremos. Vamos a ver cómo funciona dividir por rangos. Pues bueno, básicamente esto quiere decir que aquí tengo un rango que va de la página 1 a la página 108. Pues bien, podemos coger y decir, yo quiero un rango que vaya de la página 1 a la 25, ¿vale? Y ahora vamos añadiendo rango y ahora irá de la 26 a la 108. ¿Me explico? Podremos ir borrándolo o, por ejemplo, podemos decir, vale, quiero que vaya de la 26 a la 50. Añadimos otro y lo siguiente que es de la 51 siempre al final. Y así que nada, podemos ir eso, añadiendo rango hasta que vaya al final. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a crear cuatro documentos PDF con un rango 1 que va de la página 1 a la 25, rango 2 de la 26 a la 50, del rango 4. Yo no sé por qué se ha saltado 3. Ah, porque lo borré antes. De la 51 hasta la 70 y el rango 5 de la 71 a la 108. Pues nada, le damos aquí a dividir y lo que tenemos que hacer es descargar el PDF dividido. Se va a descargar en un archivo comprimido. Si lo queréis descomprimir, justo aquí arriba a la derecha os enseñaré cómo se hace. Bien, una vez que tengamos el documento descomprimido, que sería, o sea, comprimido, perdón, que sería este, lo voy a poner aquí en el escritorio para que veáis lo que tenéis que hacer. Pues básicamente lo que tenemos que hacer es botón derecho del ratón y le damos a extraer en esta carpeta. ¿Vale? Y si hacemos clic aquí, pues veremos que eso, que se ha dividido en cuatro archivos, tal y como lo habíamos visto que se iba a dividir, que son cuatro rangos diferentes y cada uno llevará una paginación. La primera creo que iba desde la 1 hasta la 25. Sí, veislo. Y eso, así iba sucesivamente. Pues bien, este sería el primer método. El siguiente método para dividir, pues nada, vamos a subir otro archivo PDF y podemos poner rangos fijos. ¿Vale? Así que, por ejemplo, podemos ir subiendo de rango y decir, por ejemplo, venga, pues 35. Y ahora que te dice este PDF se va a dividir en archivos de 35 páginas, por lo que cuatro PDFs serán creados. Así que nada, le damos aquí a dividir, volvemos a descargar, voy a borrar todo esto para no tener problema de que se sobreescriban y todo eso. Y le damos aquí a descargar, como vemos aquí, botón derecho del ratón. Y eso se ha creado esos cuatro rangos, o sea, hemos separado el PDF en cuatro nuevamente. Y ya por último, las últimas herramientas para extraer PDF, que si le damos aquí a extraer páginas, pues ya nos permite coger y extraer las 108 páginas. O sea, lo que haría sería crear de un PDF 108 PDF a PDF por página o podemos seleccionar las páginas que queramos, bien, seleccionándolas así con el ratón. O podremos coger, por ejemplo, venga, pues yo quiero de la página 5 a la 8. ¿Vale? Y ya está, ahí se selecciona. Le damos aquí a dividir. Le damos a descargar el documento. Y ahora, pues vamos a ver qué tal queda. Sería este. Le damos aquí a extraer. Y tal, y como podéis ver, pues ha extraído la página esta separada. ¿Vale? Esta sería una página, que es la página 5. Esta sería otra página, que bueno, aquí es que no pone la paginación. Y esta sería otra página. ¿Vale? Pues eso. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowin10. Y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba, a la izquierda, te dejaré un vídeo en el que te enseño cómo eliminar las páginas de un PDF. Aquí abajo, a la izquierda, te dejaré una serie de tutoriales de vídeos y todo eso. Y aquí arriba, a la derecha, te dejaré el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!